Ricardo Antonio Lavuelpe, entrenador argentino, expresó duras críticas hacia Fernando Hierro y Fernando Gago por su salida de Chivas. En una entrevista con Aldo de Nigris, Lavuelpe señaló que muchos directivos extranjeros llegan al fútbol mexicano cuando no tienen trabajo, pero abandonan rápidamente sus cargos al recibir una nueva oferta. Este fue el caso de Hierro, quien dejó su puesto como director deportivo de Chivas para unirse al Al Nasser de Arabia Saudita. El bigotón acusó a Hierro de vender humo, sugiriendo que su principal motivación por regresar a Europa era la falta de oportunidades en México. Lavuelpe también criticó la decisión de Gago, quien optó por regresar a su país para dirigir a Boca Juniors en lugar de mantener su vínculo con el rebaño. Además, Lavuelpe lamentó la preferencia de los directivos mexicanos por contratar a entrenadores extranjeros en lugar de apoyar a técnicos nacionales como Miguel Herrera, José Guadalupe Cruz y Sergio Bueno, quienes han demostrado su capacidad pero no han sido considerados para puestos importantes. A pesar de su vasta experiencia en el fútbol mexicano, Lavuelpe no ha vuelto a dirigir en el país desde su salida de Toluca en 2019, a pesar de haber ganado un título de la liga con Atlante y la Copa Oro con la selección mexicana en 2003. Para el Salmantino y la Neta del Bajío, Humberto León.